El 6 de noviembre se celebra el Día del Trabajador Bancario, es la fecha de fundación de nuestra organización gremial, el 6 de noviembre de 1924, y a partir de ahí se estableció por convenio colectivo el 6 de noviembre como el Día del Bancario y no laborable. Eso se cumple en todo el país, por lo tanto no va a haber actividad bancaria. Sí van a estar garantizados el funcionamiento de los cajeros automáticos, pero el resto de la otra actividad no va a haber en todo el país. Hablando justamente de los empleados bancarios y de sus salarios, ¿cómo está el estado de la paritaria? Bueno, nosotros acordamos un 26% en cuatro tramos, el último lo cobramos ahora con los haberes de octubre, y quedó el compromiso de una revisión si la inflación supera ese porcentaje. Nosotros creemos que ahora con la inflación de octubre vamos a estar prácticamente igualados, por lo tanto se va a iniciar seguramente en la segunda quincena del mes de noviembre una negociación para acordar un porcentaje por el mes de noviembre y diciembre y después en el mes de enero hacer el ajuste que sea necesario cuando ya se conozca toda la inflación anual. Respecto a la cuestión sanitaria, ¿ha habido casos de COVID-19 en empleados bancarios de la provincia? Sí, hemos tenido varios compañeros, no solamente acá en Paraná, sino también en el interior, en las sucursales. Vemos con mucha preocupación lo que va a ser ahora el verano porque no se está aconsejando el tema del uso del aire acondicionado y las entidades bancarias por una cuestión de seguridad no tienen ventanas, por lo tanto eso agregado a la temperatura va a generar inconveniente. Hay una preocupación de las entidades bancarias de poder cumplir en tiempo y forma pero va a haber lugares o sucursales que van a tener serio inconveniente porque es lo que te decía anteriormente, hay compañeros que no están concurriendo a trabajar por estar contemplados dentro de las normativas del decreto, otros que están trabajando en forma remota, por lo tanto la situación presencial se reduce mucho y en el interior con más razón, pero bueno, veremos cómo afrontamos esa situación.